En esta elección vas a decidir el México en el que viviremos. Decidirás entre regresar al México de corrupción, represión y pactos con los criminales o ese otro México intolerante, violento y de rencores. Elijamos el México estable y seguro. Construyámoslo juntos, hombres y mujeres en igualdad. Soy tu opción de libertad y de futuro. Con tu voto, seré la primera mujer presidenta de México. Josefina, presidenta.